Eras lo más preciado de todo, eras la vida que llevaba aquí La luz, el alma y el corazón, todo tú eras Eras lo más preciado de todo, eras la vida que llevaba aquí La luz, el alma y el corazón, todo tú eras Eras la vida, la tierra y el sol, la luz que brillaba en mi corazón Todo eso y más eras para mí, una razón y un sí Todo eso eras Eras la vida, la tierra y el sol, la luz que brillaba en mi corazón Todo eso y más eras para mí, una razón y un sí Todo eso eras Eras la vida, la tierra y el sol, la luz que brillaba y brillaba en mi corazón Todo eso y más eras para mí, todita, toda, para mí Todita, toda Es la vida, la tierra y el sol Todita, toda, la tierra y el sol Gracias por ver el video